¿Sencillo? ¿Coqueto? Sí. Así es como Isco, el centrocampista del Real Madrid, se define fuera del terreno de juego. Isco se ha convertido en embajador a nivel mundial de una conocida colonia masculina, sumándose así a la larga lista de futbolistas que explotan su imagen a nivel publicitario. Su antecesor en esta campaña precisamente fue su compañero de equipo, Sergio Ramos. Parece que el chico de Pilar Rubio se siente muy cómodo haciendo de modelo ocasional. Hace tan solo unos días el portero de Loporto, Iker Casillas, presentaba su primera línea de calzoncillos. Pero es Cristiano Ronaldo quien se ha convertido en uno de los futbolistas que más contratos publicitarios ha firmado. A pesar de la timidez de Zinedine Zidane, el entrenador se defiende igual desde el banquillo que en una sesión de fotos. Sin embargo, es David Beckham quien más experiencia tiene, habiendo protagonizado más de una veintena de campañas, lo que le convierte en todo un reclamo publicitario.